Ser una persona carismática te permite por un lado ser creíble y por otro lado ser confiable. La gente siente que puede confiar en ti y al mismo tiempo puede admirarte. Si no tienes claro en qué lugar estás tú en cuanto a carisma, en el programa Impacto Ante la Cámara realizamos un análisis completo de tu estilo carismático en impactoantelacamara.com Y una vez estás dentro de la zona carismática, ¿cuántos estilos de carisma puede haber? Pues muchísimos, tantos como personas carismáticas. Hay quienes los clasifican, los categorizan, les ponen nombres... Pero a fin de cuentas se trata de lo que se trata, de una combinación única de autoridad y accesibilidad, es decir, de cercanía y competencia, de familiaridad y de admiración. Pero ¿sabes quiénes son las personas más carismáticas de toda la zona del carisma? Las que tienen la habilidad para moverse a su antojo dentro de esta zona. Cuando la situación requiere una mayor autoridad, suben el volumen a su autoridad y dejan un poco más en un segundo plano la accesibilidad. Cuando la situación requiere vulnerabilidad y calidez, saben que no es momento de hacer brillar su competencia y se adaptan subiendo la cercanía. Con el entrenamiento adecuado, tú puedes ser una de esas personas con un carisma inteligente y adaptativo.